Puedes ir donde quieras y hacerlo solo imaginando A un paseo por el cielo volando en la inmensidad Pide a una de que en tus vacaciones te esté acompañando Un arco iris de lindos colores esperando está ¡Wiii! Tú podrás conocer a quien quiera solo imaginando Clop, 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 clop Navegar con los peces o igual a la luna viajar ¡Ajá! Con la boca tener amistad y estar conversando Mientras tanto en su saxofón ves a un búho tocar Puedes ver lo que quieras decir, lo que quieras decir, sentir lo que quieras sentir En tu mente al mirar hallarás el lugar donde sueños podrás realizar Lo que puedes hacer es fantástico imaginando Tanto hay donde pasar por arriba abajo y a través ¡Ajá! ¡Ajá! Y Elmo por eso contento te está invitando ¡Ajá! ¡Ajá! A este mundo tan bello que solo en tu mente lo ves ¡Ajá! 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 ¡Gracias!